Oh Esto es pa' que vacile, pa' que goce los guayes Dime esto o algo, dame contacto, dame contacto Yo, de lleno en el bandidaje Prenda los wheelings en el medio de la calle Si sacamos los fuletes entonces no se desmayen La gente sabe que somos underground Que somos de Carolina y que venimos virao Estamos en la de nosotros así que mamo y sacude Contra la party 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 Tira por atrás Toto todo si tú Contra la party Tira por atrás Toto todo si tú Aquí la que no baile tiene que desalojar la pista Yo voy, yo voy, yo voy, yo voy banalte Banalte, 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 banalte Yo voy banalte, 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 banalte Chica con tu movimiento lento Ramba, pan, 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 Escuchaste, locura mix Que te quede claro